Saludos y caballeros, hasta ahí nada más quedó la cumbia, hoy tengo ganas de ti, algo del grupo Quintana. Señoras y señores, seguimos avanzando con más música, música cumbia, sí señor, hoy quiero presentarles una cumbia nada más y nada menos, allá nada más y nada menos de vista hermosa, Xonoportla, Puebla, para los galácticos de la cumbia, un saludazo chingoncísimo para Andrés, para Pulguita Mix, sí señor, publicidades Pulguita Mix allá en Xonoportla, saludazo chingoncísimo, así es señoras y señores, quiero presentarles una cumbia, una cumbia se llama La Cumbia Triste, sí señor, para los galácticos de la cumbia y toda la banda, la banda sonidera que siempre apoyan allá lo que es Manzanos, allá Gómez Poniente, Gómez Oriente, la banda de Atioyan, de Pablojo, la banda de Xonoportla, la banda de Tepeteno, Tzinancatepec, Santa Isabel, y todos los lugares de Puebla, señoras y señores, vamos a presentarles esta bonita melodía que lleva por nombre, se llama, se llama, se llama La Cumbia, se llama La Cumbia, ¿cómo se llama compadre? Se llama La Cumbia, La Cumbia Triste. ¡Vámonos con sabor! ¡Cumbia! Para el amigo Andrés, toda la banda, Colonia Los Manzanos, y toda la banda sonidera, papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está el cielo! Ahí está para mi carnalito, Sonido Galí, toda la banda, allá en Xonoportla, para Sonido Fascinación, ¡Vamos! ¡Jubia con sabor! ¡Jubia! Para Sonido Callejero, toda la hermandad sonidera, allá en Colonia Los Manzanos, papá. ¡Y nos vamos! ¡Hasta Oxnard, California! Sonido Cucullito, toda la banda, allá en Antioya, ¡Vengan los tambores! ¡Vengan los tambores! ¡Jubia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vengan los tambores! Se llama La Cumbia Triste, ¡Jubia con sabor! Hasta Xonoportla, Puebla, ¡Así suena, papá! Para mi carnalito, Toño, vámonos, allá en Colonia Lindavista, allá en Gómez Poniente, Toda la familia, Dominguez Vicente, ¡Vámonos! ¡Jubia con sabor! ¡Ajá! ¡Vengan los tambores! ¡Vengan los tambores! ¡Y el saludo especial! Para la gente de... ¡Ajá! ¡Jubia! ¡Jubia! Toda la banda, ¡Ajá en Pablojo! ¡Échale! ¡Échale! ¡Jubia! ¡Jubia! Para la familia Flores, ¡Vámonos! Para el cuñado Jaime, y toda la banda, la banda cubiandera, ¡Jubia con sabor! ¡Que suene la cubia, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Vengan los tambores! ¡Jubia! ¡Já, já, já! Y para Nachito Arrieta, y su grupo Goza Musical, toda la banda, allá en Xonocotla, Puebla, para ese toto, allá, en el Distrito Federal, toda la familia de Jesús, ¡Vámonos con sabor! ¡Jubia! ¡Juda la banda onda 13! ¡Jubia! ¡Siempre! ¡Con el pequeño del sabor! ¡Jubia con sabor! ¡Que suene la cubia, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengan los tambores! ¡Y los galácticos de la cubia, papá! ¡Jubia! 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 Para Sonido Lismar, Sonido Eclipse, toda la banda, allá en Puebla, ¡Jubia con sabor! ¡Jubia! ¡Jubia con sabor! Para mi chaparrita hermosa, Jimena, allá, allá en Pabloco, la familia Flores, ¡Vámonos! ¡Vengan los tambores! ¡Vengan los tambores! ¡Jubia! ¡Jubia! ¡Jubia cumbia 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 c Con ese tema recordamos Bien La cumbia triste papá Que suene Que suene Que suene Cumbia Y se va Se va la cumbia Eso Damas y caballeros Hasta ahí nada más La cumbia triste nada más Y nada menos De mi carnalito Andrés Y los galácticos de la cumbia Sonido Espais